El poema de noche vieja El poema de noche vieja Dedico este poema a los vinos del Somontano y a la uva garnacha, negra y dura, y a los negros, a todos los negros, y a los chinos y a Extremadura, y a Lowry, y a McDonald's por ser tan barato y porque he sido feliz allí, y a la selección de colonias de caballero del corte inglés, por tener tantas y dejarme probarlas todas, y a los relojes longines y al modelo abigatión, porque es el que llevo ahora mismo en la muñeca y es muy hermoso, a la vida infinita y absurda, a la vida finita y absurda, a la vida absurda y sensata. Dedico este poema a John Fritzgerald Kennedy, y a Walt Whitman y a Jorge Manrique. Dedico este poema a todos los que soñaron ser escritores y se quedaron en poema. Dedico este poema a Miguel de Cervantes, que se murió sin saberse Cervantes, y a Rocinante, que cabalgó con locura encima. Dedico este poema a las mujeres enlutadas, hermosas, muertas. ¿Te puedes creer, hermano del alma, lector que pasas por esta página sedienta de hablarte, que me enamora la música ambiental que suenan los aviones de Iberia, antes de que despeguen? Antes de que el avión se dirija a la pista, esa música llena mi corazón de alegría. Nunca sé qué hacer, si leer o intentar dormir, allí en el espacio celestial. Pero qué hermoso es que te lleven a otro continente, y darle la mano a tu amor, si lo tienes cuando vas a aterrizar. Y si no tengo esa mano en el asiento de al lado, ¿qué demonios estoy haciendo subido a un avión, que tan sólo va a mover mi soledad de un continente a otro, gastando gasolina en vano, o lo que sea que consuman esas bestias blancas que surcan los cielos? Si rompes el cielo, que sea por amor, si gastas el cielo, que el amor gaste tu corazón, porque sin amor ningún viaje merece la pena. Quien me trajo al mundo se ha ido hoy del mundo. Ella, que me llamaba todas horas para saber de mí. Lo mal que la traté, y lo mal que nos tratamos, aun queriéndonos tanto. Y lo poco que supiste de mi vida en los últimos tiempos, ocultándote lo mal que me iba en mi matrimonio, y en todas partes, y tú sabiéndolo, porque al fin, todo lo sabías. Me vías beber esos licores fuertes, me veías esa sed tan rara, esa sed tan desconocida para ti, que tanto te asustaba y tanto temías. Ya nadie me llamará tan obsesivamente para saber si estoy vivo, y a quién le importará si estoy vivo o muerto. Yo te lo diré. A nadie. De modo que el gran secreto era este. Ya estoy completamente desamparado, arrodillado, para la decapitación, para el anhelado adiós de este cuerpo, de esta existencia meramente social y vecinal que lleva mi nombre, nuestro nombre. No volveré a ver nunca tu número de teléfono en la pantalla de mi teléfono móvil. Tú, que te quejabas de que no tenías uno, de que yo no te regalara uno, te juro que no hubieras sabido hacerlo funcionar. Lo habrías tirado por la ventana, como haría yo o el mío esta noche del supremo delirio, porque eras un número de teléfono, cincuenta años en ese número encerrado. 9-7-4-31-0-4-3-9 Márcalo ahora. Márcalo ahora si tienes valor y te contestarán todos los misterios inconmensurables, el tiempo y la nada, la ira roja de los peores huracanes celestiales, la árida y blanca nada, convertida en una mano negra. Daba igual donde estuviera, podía estar en América o en Oriente. Tú llamabas, tú llamabas a tu hijo siempre, porque yo era Dios para ti, un Dios fuera de la ley, poderoso y sagrado, lo único real y suficiente. Siempre tu hijo fuera de todo orden, siempre reinando, porque todo cuanto yo hacía e hice, recibió tu larga aprobación, cuya moralidad no es de este mundo. Sabedlo. Tú, que me amabas hasta la desesperación, tú, que derramaste sangre por mí y por mi discutible y oscura vida, llena de liturgias cuyo sentido tú desconocías, y hacías bien, pues nada había que conocer, como finalmente he acabado sabiendo, igualado en ese conocimiento al más sabio de los hombres. Y ahora, otra vez camino del crematorio, como ya escribí en un poema con ese título, en el que hablaba de tu marido, mi padre, a quien también quemamos, unos mil grados alcanzan esos hornos. Mi gran padre, del que tú te enamoraste, vete a saber por qué, en 1959, y a quién demonios le importa ya sino a mí, el que siempre os quiso tanto y os querrá hasta el último minuto del mundo, te di un beso en la santa frente helada, un domingo por la mañana, de un 24 de mayo del año 2014, lloviendo, en una primavera inesperadamente fría, mientras una máquina sofisticada introducía tu caja barata, mira que somos pobres, en el fuego final, al que mi hermano y yo te condujimos. Sentí tu frente antigua y acabada en mis labios antiguos y acabados, pero aún consciente los míos, los tuyos, venturosamente, no. Nunca pensé que el sentimiento final fuera este, la envidia que me diste, la codicia de tu muerte, codiciando tu muerte, porque me dejabas aquí, completamente solo, por primera vez, en nuestra larga historia de amor, y solo para siempre. Y recuerdo ahora a todas aquellas mujeres que querían acostarse conmigo, hacer el amor conmigo, y eso acabó siendo mi vida, cuando yo solo quería estar contigo para siempre. Vaya, mamá, no sabía que te quería tanto. Tú sí que lo sabías, porque siempre lo supiste todo. Qué bien que todo haya acabado, en una culpable tarde de primavera, en donde comienza el mundo, en donde para ti acaba el mundo, en donde para mí ni acaba ni comienza, sino que persiste involuntariamente. Qué bien este silencio omnipotente aquí, en Barbastro, donde fuimos madre e hijo por los siglos de los siglos. Aquí, en Barbastro, en ese sitio tan nuestro, tan escuetamente nuestro, todo ocurrió aquí, en estas calles. Todo lo recuerdo y todo lo recordaré. Te amo, finalmente, como no he amado a nadie. Todas fueron tu réplica. Se me olvidaba. Podías haber dejado algo para pagar tu entierro. No sabes lo mal que me va y lo pobre que soy. Mira que fuiste manirrota y derrochadora y lo que vale el ataúd más económico, como dicen ellos, los caballeros dulces de la funeraria. Mira que fuimos pobres y desgraciados, tú y yo, Namer, en esta España de grandes hijos de puta enriquecidos hasta la abominación. Y aún así, pobres como ratas, tú y yo, mantuvimos el tipo como dos enamorados. Qué bien. Qué hermoso. Cuánto te quiero o te quise, ya no sé. ¿Y a quién le importa? Desde luego no a la historia de España, nuestro país, si es que sabías cómo se llamaba la solemne nada histórica en que vivimos papá, tú y yo. Una mañana Manuel Pila sacó todo su dinero de los bancos. Fue a las cajas de ahorro, fue a las compañías de seguros, vendió su coche, anuló su plan de pensiones, se lo llevó todo en efectivo, un buen fajo de billetes calientes. Qué bien dijo, qué fuerte, y todos los empleados y los directores querían disuadirle, pero Pila tenía unas ganas infinitas de pasarlo bien. Y luego se fue a ver enfermos, a ver emigrantes, incluso se fue a las cárceles. Quería ser un santo espectacular, tenía esa marcha, tenía esa gran ilusión, quería ser Cristo, Lenin, San Pablo, quería ir más allá del orden, de la naturaleza y de la vida. Recorrió la ciudad de Zaragoza repartiendo dinero. En Conde de Aranda dio mil euros a tres árabes que le besaron los pies y las manos y se arrodillaron. En el barrio de las Delicias, en la calle Barcelona, dio trescientos euros a una negra africana y ella quería comerle el sexo al bom Vilas. Pero Vilas dijo, no, nena, hoy soy un santo, hoy soy San Vilas, consérvate para tu marido, él te necesita y yo os bendigo. Anda, nena, ve en paz. Y Vilas echó a reír. Fuego, qué fuego más grande, y siguió repartiendo a una vieja china de un todaciel le dio seiscientos euros y la vieja le hizo una foto de diez millones de megapíxeles y la amplió y la enmarcó y la colgó en mitad de su tienda con dos velas debajo. A un vendedor de la farola, ese periódico de los pobres, le dio ochocientos euros y el vendedor se echó a llorar y ardía como una vela en mitad de las caceterales antiguas. Vilas quería ser un santo, tenía esa marcha, toda la mañana y toda la tarde estuvo quemando su dinero. Miró la atmósfera y se estaba abriendo los palacios celestiales. Estaba enamorado de sus semejantes. Nunca vimos a nadie tan enamorado. Estoy en el McDonald's de la Plaza de España de Zaragoza haciendo la cola gigantesca con los ojos clavados en los carteles de los precios, el dinero justo en la mano derecha, billetes arrugados. Estoy ahora en el piso subterráneo. Arriba fue imposible. Estoy sentado al lado de un niño negro que tiene en su mano una patata amarilla untada de ketchup muy rojo. Santísima bandera del otro mundo. El niño negro que resplandece. Mi hermano ciego. El niño está solo, no bebe. No le llega para la Coca-Cola. Solo patatas. Solo patatas. Esa desgracia. Esa soledad idéntica a la mía. ¿No lo entiendes? Solo le llega para las patatas y está sentado quieto en su trono. La negritud y el niño. En el trono allá. Allá en ese trono radiante. McDonald's siempre está lleno. Es el mejor restaurante de Zaragoza. Una alegría despedazada nos despedaza el corazón. Por tres euros te llenan de cajas, de vasos, de plástico, de bolsas, de pajitas, de bandejas. Es el mejor restaurante del mundo. Es un restaurante comunista. Romanos, negros, chilenos, polacos, cubanos. Yo mismo. Aquí estamos. Abajo, al lado de un muñeco, al lado de un cartel que dice I'm loving it. Tengo una bota encima de un charco de un helado de nata deshecho. Miro la nata comerse el tacón de mi bota. Una nata blanca despedazada. Arde el sol sin tiempo. Buye la mano sucia. A mi lado, una niña de veinte años le dice a un tío de diecisiete que no le importaría hacérselo con él. Con él. Con él. Un eco negro. Y ríen y tragan patatas fritas. Y yo trago patatas fritas. Y dos maricas están enfrente comiéndose la misma hamburguesa agoteante. Cada boca en un extremo. Y se manchan y se muerden. Y tragan patatas fritas. Y se besan y se tocan. Y se despedazan. En Londres, en París, en Buenos Aires, en Moscú, en Tokio, en Ciudad del Cabo, en Tuesón, en Praga, en Pekín, en Gijón. Somos millones. La tarde harapienta. El dolor en el cerebro, la comida. Millones en miles de subterráneos esparcidos por la gran tierra de los hombres. Estoy en paz aquí con todo. Barata la carne. Barata la vida. Baratas las patatas. Me siento Lenin. Soy Lenin. El marica inositado. El gran hereje. El loco supremo. El hijo de la última mano miserable que tocó el monstruo corazón del cielo. Si Lenin volviera, McDonald's sería el sitio. El palacio sin luna. El gueto de las reuniones clandestinas. Algo importante está sucediendo en el subterráneo de McDonald's, de la plaza España de Zaragoza. Pero no sé qué es. No lo sé. De un momento a otro vamos a arañar la felicidad. El niño negro, los novios, el muñeco, la nata del suelo, mis botas. Botas nuevas de piel brillante con la punta afilada en señal de muerte. En McDonald's. Allí. Allí estamos. Carne abundante por tres euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!